Los familiares de Rafael Russo, Antonio Russo y Vincenzo Sinmino, vendidos por funcionarios de la Policía Municipal de Tecaliplana a miembros del crimen organizado el pasado 31 de enero, denuncian desde Nápoles poca transparencia de parte del gobierno de Jalisco. Desde hace seis meses Roberto López dice que está trabajando, pero nunca nos da noticias concretas. Hace muchos meses que no hablaba de mi familia, lo hace ahora que el ASEIDO ha detenido a José Guadalupe y que han encontrado el primer vehículo. Es muy raro, afirmó Francesco Russo. Con estas palabras el hijo, hermano y primo de los tres italianos desaparecidos en México manifestó su inconformidad por las declaraciones del secretario general del gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, quien este viernes confirmó el hallazgo de otro vehículo, identificado con la matrícula M89A, en donde viajaban Antonio Russo y Vincenzo Sinmino. ¿Por qué no dice dónde lo encontraron? ¿Cuándo fue eso? ¿No muestra fotos? Enfatizó Francesco Russo. El secretario general de la entidad mexicana suministró la información pocos días después de que la Procuraduría General de la República, PGR, notificara la localización de una primera camioneta en Apatzingán, Michoacán, identificada con las placas de circulación E03APC, que sería el vehículo en el que se trasladaba Rafael Russo, el primero de los desaparecidos. Hay unas diligencias que se están llevando en estos días y hay personal de la autoridad federal aquí y se está llevando una investigación más completa, aseguró López Lara en una rueda de prensa. Indicó además que mantiene comunicación con los familiares de los desaparecidos a través del gobierno federal y la embajada, lo cual ha sido desmentido por Francesco Russo. En tanto las autoridades federales han intensificado los operativos de búsqueda en Michoacán, Jalisco y Colima, para dar con el paradero de los extranjeros desaparecidos y de los funcionarios de la policía de Tecalitlán prófugos de la justicia. El comandante Hilario Farias Mejía y el director Hugo Enrique Martínez Muñoz. Ambos tienen órdenes de arresto por haber vendido a los italianos a miembros del crimen organizado local, específicamente a José Guadalupe N., presuntamente jefe regional del cartel Jalisco Nueva Generación, detenido por la PGR en Zapopan el pasado 30 de julio. Más noticias en MSN Petroleros exigen renuncia y juicio Romero y más noticias Diapositiva 1 de 12 anterior Siguiente pantalla completa 1 12 Diapositivas Copyright Catalyst Foto by Juan Barreto AFP Foto Credit Soul with Juan Barreto barra AFP barra GTI y Migis Soldados de Franela se adjudican atentado fallido contra Maduro. 5 de agosto El movimiento nacional Soldados de Franela se adjudicó la autoría de la operación Fénix, el nombre con el que han identificado el atentado registrado horas antes contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, del que salió ileso. A través de su cuenta de Twitter llamada Soldados de Franela se han divulgado fotografías y videos del momento en que ocurrió el incidente, cuando Maduro encabezaba un acto por el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, Policía Militarizada, en el centro de Caracas. Lee la nota completa aquí. 2 12 Diapositivas Copyright Catalyst Murió asesinado Jorge Pelé Chávez, exjugador del Morelia. 5 de agosto Jorge Pelé Chávez, quien jugará para el otro hora Atlético Morelia entre 1996 y 1997, falleció el viernes por la noche en la colonia Sindurio de la capital michoacana. Lee la nota completa aquí. 3 12 Diapositivas Copyright Catalyst detenido le avisó a su amorcín que iba a robar, 5 de agosto dos mujeres y un hombre que habían robado con violencia a los clientes, de un restaurante ubicado en la calle de Mazatlán, Colonia Condesa, fueron detenidas por elementos de la policía capitalina, quienes les aseguraron un arma de fuego y parte del botín obtenido durante el robo. Lee la nota completa aquí. 4 12 Diapositivas Copyright Foto By Pablo Salazar Barra Clasos Punto Con Barra Latin Content Barra Jet Images Crecen homicidios dolosos en pueblos mágicos. 5 de agosto El turismo nacional y extranjero que reciben los pueblos mágicos se enfrenta a un incremento en la violencia. Un conteo de Excelsior, hecho con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mostró que en la primera mitad de 2017 esos destinos sumaron 568 denuncias por homicidio doloso y para el mismo lapso de este año la cifra subió a 732, 28.8% más. Lee la nota completa en MSN. 5 12 Diapositivas Copyright Catalyst México nunca pagará por el muro, reitera Videgaray. 5 de agosto Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo en entrevista que México nunca pagará por el muro en la frontera con Estados Unidos y que dicho tema no define la relación bilateral. Lee la nota completa aquí. 6 12 Diapositivas Copyright Catalyst Santo logró segundo triunfo en casa tras derrotar a Puebla. 5 de agosto El monarca del fútbol mexicano, Santos Laguna, recompuso el camino en el torneo al vencerse un mayor problema al Puebla 2-0 este domingo en el Estadio TSM. Este fue el segundo triunfo de los guerreros en lo que va de la apertura 2018, toda vez que el anterior también lo consiguió en calidad de local en la jornada un antelobos y luego de que la semana pasada cayó en Morelia. Lee la nota completa aquí. 7 12 Diapositivas Copyright Héctor Vivas Barrajet Y Emilis Cruz Azul logró su tercer triunfo tras vencer a Tigres. 4 de agosto La magia en el Azteca sigue encendida. Cruz Azul sigue imparable en su carrera por acumular triunfos en el apertura 2018 tras vencer 1-0 a Tigres, su prueba de fuego en este inicio de torneo. Lee la nota completa aquí. 8 12 Diapositivas Copyright Reuters Atenso Editors Confirman atentado contra Maduro Sale ileso 4 de agosto El ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo el sábado que varios drones cargados de explosivos detonaron el sábado cerca del palco presidencial durante una parada militar, en lo que calificó como un atentado contra el mandatario Nicolás Maduro, que resultó ileso. Lee la nota completa aquí. 9 12 Diapositivas Copyright Manuel Velásquez Barrajet Y Emilis América goleó a unos pobres tuzos del Pachuca. 4 de agosto En una noche soñada e inolvidable para Diego Lainez con sus primeros dos goles en primera división y en la que también Oribe Peralta cortó una larga racha de cinco meses sin anotar, América goleó 1-3 a Pachuca de visitante Colóquelos, Azul Crema lograron su segundo triunfo en la apertura 2018. Lee la nota completa aquí. 10 12 Diapositivas Copyright Reuters Barra Edgar Garrido Petroleros exigen renuncia y juicio Romero de Schamps. 4 de agosto Integrantes del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, MNTP, exigieron la destitución de Carlos Romero de Schamps, dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM, y convocaron nuevas elecciones para renovar la dirigencia. Lee la nota completa aquí. 11 12 Diapositivas Copyright Reuters Barra Edgar Garrido Así se oponía Bartlett a la reforma energética. 4 de agosto por años, el senador Manuel Bartlett atacó la reforma energética y descalificó a los legisladores que la aprobaron. Pero tras ser nominado como el próximo director general de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, el petista modificó su discurso y dijo que la reforma está funcionando. Lee la nota completa. Aquí 12 12 Diapositivas Copyright Reuters Barra Daniel Becerril Opinión Partidos como el PRI deberían morir. 4 de agosto, el, historiador Lorenzo Meyer-Cosillo confía que en el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador habrá una mayor sensibilidad y atención hacia los grandes problemas nacionales, pero advierte que el futuro presidente no podrá resolver graves flagelos para la sociedad, como son la inseguridad y la corrupción. Lee la nota completa aquí. 12 12 Diapositivas they no 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 ¡No!